Correa saludos, correa saludos seguidores. Nos encontramos en estos momentos en las carreras a caballo en Corregimiento José Manuel de Altamira del Festival del Arroz. Me lo comento, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Ahí están viendo la transmisión, las carreras a caballo del Festival del Arroz. Vamos llevándole aquí, firmándole a todos ustedes, las carreras de este hermoso festival. Mira la lora, ahí están dando la lora. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? ¿Dónde se están viendo la transmisión de las carreras a caballo del Festival del Arroz? Estamos en la carrera de caballo del Festival del Arroz. Aquí en José Manuel de Altamira, San Bernardo, de Vientos, Córdoba. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Estas son las carreras a caballo. Estas son las carreras a caballo. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Están viendo la transmisión. Apoyen con un comentario. Wichel, un saludo ahí. ¿Qué te parece este año el Festival del Arroz? Ahí va. Bueno, aquí les llevamos la transmisión. La carrera a caballo. Comenta, José Manuel de Altamira. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Se le lleva la transmisión. Es Francisco Javier Baromercado. Conocido en el nacional con el periodista soy yo. Es joven que gestionó la encena de José Manuel de Altamira a través de Caracol Noticias. Bueno, las carreras a caballo. Personal y más personal aquí. Ajá, Santi. Bien, mi hermano. Excelente. Un saludo ahí a los seguidores. Ahí está. Pero, cabrón. Estamos transmitiéndole ya el último punto del Festival del Arroz. Las carreras a caballo. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Bueno, las carreras a caballo de corregimiento José Manuel de Altamira. Último punto del Festival del Arroz. La gente pasa y pasa a disfrutar. Bueno, apoyen con un comentario, apoyen con un comentario. ¿Qué te pareció este año el festival? Excelente, mamá. Es que es. Hay 350 mil personas aquí. 350 mil personas. Bien. Bueno, aquí vamos. Aquí van a ustedes. Las carreras a caballo. En el Festival del Arroz. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? ¿Dónde están viendo las carreras? ¡Ahí va! A caballo. Corregimiento José Manuel de Altamira. ¡Herda! ¡Patearon el perro! ¡Ahí va! Pero comenten. Nos vemos en José Manuel de Altamira, San Bernardo de Viento. En las carreras a caballo. Último día de festival. Último día de festival. No viene nada. Vamos a comer para acá por si acaso algo. Hasta que viene, hasta que viene. Vamos a ver. Oye, pero la gente no deja de ir, ¿vale? Ahí viene, pues. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pa, ya van! La gente disfrutándose de las carreras a caballo. Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? ¿Quién le lleva la transmisión? Es Francisco Javier Barón Mercado, conocido a nivel nacional como el periodista soy yo. El joven que gestionó la antena, claro, en José Manuel de Altamira, a través de Caracol Noticias. Todo el mundo está ahí. No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! También la gente disfrutando de la noche. ¡Ah, sí, acá! ¡Ah, sí, acá! ¡Ah! ¡Ah, sí, acá! ¡Ah! Bueno, comente, comente, nos encontramos en San Bernardo del Viento, en el Festival del Arroz, en las carreras a caballo. Corregimiento José Manuel de Altamira. Saludo especial a Wimmer Martínez, ahí en Bogotá. Un saludo especial a Roberto Yance, en San Bernardo del Viento. Saludo especial a Susana López, en Villa Clara. Un saludo especial ahí... A Nibel Barrio, en Villa Clara. Recordemos que Nibel Barrio es el compositor de esa hermosa canción, Villa Clara Es Bonita. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿No lo comentes? Ah, pero era verdad. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, cuidado. Ahí viene. Bueno, estamos en las carreras de caballo. Viene otra, vienen dos separaditos. Bueno, comente, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se conectan? Viene, 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 viene. ¿Dónde está? ¿Dónde se conecta? ¿Dónde se conectan? ¿Dónde están viendo las carreras a caballo? Viene, ahí viene uno, viene uno. Allá viene. Ojo con eso. Viene otra. Viene otra.